¡Hey! Buenas suscriptores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, estamos en la semana 22 de los top 3 de los goles de la semana Un lunes 22, claro que sí, este, para los que digan Eh, sí, es mi cumpleaños Así que muchas gracias a los que me felicitaron este video La verdad es que lo estoy subiendo el domingo Y por eso es que se los estoy agradeciendo antes de cualquier cosa Porque sé que son buenos subs y me van a felicitar Pero bueno, déjenme unos de chorerías Así que vamos a empezar con el top 3 de los goles de la semana Y bueno, en el puesto número 3 de esta semana Tenemos a Spoitles, Spoitles Con un tiro de media cancha en el FIFA 14 Está jugando con la selección mexicana Y el portero en verdad es que se la come Pero es un gran gol Y bueno, en el puesto número 2 de esta semana Tenemos a Belal Guarraco Un hombre un poco raro Pero está jugando Clubes Pro Que pasa cada tiro esquina Le cae al rebote el hijo Se está moviendo por ahí Al fondo de la caja Y él la define con una media tijera Y bueno, se estarán preguntando ¿Qué estará en el puesto número 1? Si eso fue desde afuera del aire Bueno, hoy venimos con unas letras muy raras ahí Y desde afuera del área Con un escorpión Bueno, ese clip duró bastante poco Pero bueno, esas letras también rarillas Creo que es como de Rusia o qué sé yo Pero de todos modos lo voy a poner así como está Así que bueno, espero que les haya gustado Este hermoso capítulo El top 3 de los goles de la semana En mi cumpleaños Pero bueno, ya sabes Si quieres participar en la próxima semana Simplemente lo que tienes que hacer Es mandarme tu mejor gol Este, si tienes capturadora Me lo puedes dejar aquí en los comentarios Así que en un link Tú lo subes a YouTube Me pasas el link Y ya lo checo En dado caso que no tengas capturadora Y tienes Xbox One Puedes grabar como tu clip Y mandármelo como un mensaje privado Así que bueno Espero te haya gustado Like, suscríbete Y yo soy Luis Carlos Dede Te mando un saludo Y nos vemos a otra Adiós Adiós